muy buenas todos titancitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en los mini titanes y bueno gente si no vieron el vídeo anterior una vez más les recomiendo que vayan a verlo porque hicimos un montón de cosas en serio no paramos hasta el final y pues también hicimos lo de la venta relámpago ya tengo a star flash una pues super heroína que viene siendo starfire disfrazada de flash y pues se ve que va a ser genial de hecho ya le incluí aquí a mi equipo también estuve haciendo misiones fuera de cámara pues para no hacer el vídeo tan así tan pesado de que estemos de un lado a otro como en el vídeo pasado aunque yo creo que estuvo genial yo me lo pasé súper bien y espero que ustedes se lo estén pasando igual de bien con esta serie porque bueno quiero ver sus likes quiero ver su apoyo su amor por esta serie que quieran que la siga trayendo aquí al canal y bueno teníamos que hablar con este señor vendedor de salchichas que estaba aquí escondido y dice hola quieres un perro caliente y se no tengo tiempo para eso parece sabor excelente estoy en un caso sumamente importante o sea que si le gustan los perros calientes dice oh suena importante silencio esto es ultra secreto me envía el comisionado gordo y pues ya está a el el viejo bribón seguro quiere lo de siempre se los dije es que robin creía que que le iba a dar alguna alguna cosa del joker no y se me está dando un perro caliente para el comisionado pues que querías que tengas un muy perruno y caliente día bueno eso no suena muy bien que digamos que un viejito te diga eso y pues ya está me da pues unas cuantas moneditas y tengo que llevarle el perro caliente al comisionado gordo no y pues ya está bueno aquí tengo algunas misiones que ya completé esta de este comprar una avispa ya la tengo la hice fuera de cámara y pues vamos a reclamar la recompensa dice me encanta gracias robin y porque pone esa cara no lo sé si le encanta no no debería de poner una cara una cara de de alegría no lo sé y nos da un chip con punta siempre que tu figura reciba daño el oponente recibe uno de daño ojo es como espinas y pues a ver qué más tenemos por aquí tenemos esta otra cosa de los boletos así de de la misión esa de la venta rápida como se llamaba ya se me olvidó lo acabo de decir al comienzo del vídeo a ver aumenta 50% el tiempo de carga de habilidades púrpura bueno pues nos dan otro chip nos están dando muchos chips a ver tengo por aquí otras más que ya están completas esta de comprar a raven ya compré una raven para esta niña tan feliz que se ve que está súper alegre y pues ya está está más feliz todavía nos da 300 monedotas y más aparte nos da ojo nos da una nueva figura o sea es como que me la intercambió yo le di una raven a esta niña y esta niña me dio una cabeza de cyborg que creo que es más valiosa de hecho la cabeza de cyborg pero ya está tenemos un nuevo titancito del señor un mini titán y pues más aparte nos llevamos moneditas y todo a ver que otra cosa tengo que hacer junta 8 waffles esta cosa compra a george washington también ya lo enterré en el parque que era lo que nos había faltado hacer en el vídeo anterior bueno y pues así avanzamos mucho más rápido no creen también logra que 10 personas firmen la tarjeta de raven y ahora que nos va a decir raven entrega la tarjeta de motivación a raven bueno es que raven quiere todo quiere todo en esta vida a ver venga vámonos para allá a el señor todavía adquirir algo señor de los perros calientes quiere que le parta la cara verdad a ver vamos a hacer una batalla porque quiero comenzar con todo este vídeo hombre de los perros calientes y tiene un george washington de nivel 4 bueno está un poquito débil vamos a echarle a nuestro equipo secundario que vendría siendo pues este chico bestia marciano tenemos a star flash y también vamos a echarle a sedita bueno de hecho sedita mejor aquí de primera posición porque bueno está un poquito débil nuestro equipo no y sedita está nivel 12 así que ya está venga comenzamos por aquí y a ver si le podemos ganar a este señor que yo creo que si no bastante fácil vamos a ponernos a bailar con sedita ahí está baila y pues mientras tanto cambiamos pues por nuestro chico bestia marciano que hace de todo a ver le voy a pegar con esto le quito 6 se transforma en un gato y lo arañamos bueno ya vieron lo arañamos también tenemos una técnica que desea control mental quiero ver qué es eso de control mental a ver es la última técnica del chico bestia marciano se está chetando se está poniendo súper fuerte a ver pues vamos a controlarlo a ver ahí está el control mental del chico bestia ya lo controlamos bueno pues yo no lo veo muy controlado me acaba de pegar pues me dio de patadas bueno pues no lo controlamos gente creo que no funciona así la técnica creo que esa técnica solamente es para curarnos o sea le hago daño y me curo pero yo no sé por qué dice que control mental bueno nuestro chico bestia está nivel 4 y nuestra star flash que también es de 5 estrellas esta mini titán y se ve que es sorprendente bueno pues la tengo a nivel 2 así que poco a poquito vamos a irlo subiendo de nivel junto con nuestro robin que está chetadísimo nuestra raven que está chetadísima y nuestro escarabajo azul que más de lo mismo está igual de chetado a ver venga ya le ganamos al señor de los perros calientes vamos con el jefe gordon y vamos a qué otro lado íbamos a ir ya se me olvidó a ver ahorita vemos las misiones que tenemos a ver venga y ahora tenemos que hablar con este señor no a ver hablamos contigo y nos dices dice por qué tan triste hombre de los perros calientes está triste miren está llorando o me temo que tu vendedor de perros calientes local tiene un problema bastante difícil no está vendiendo tuve un problemita con mi carro esta mañana y cuando me di cuenta todas mis salchichas habían desaparecido bueno todas sus salchichas desaparecieron y qué quiere que hagamos debes entender que los perros calientes son mi única pasión en este mundo extraño y cruel bueno este tipo se está aquí fumando algo no temas hombre de los perros calientes robin se hará cargo del caso encontraré tus salchichas cómo que las encontraré bueno si he visto por el piso perros calientes ahí tirados igual que los waffles igual que los los botes de frijoles y cosas así no pero en serio quiere que los recoja del piso y se los traiga eso no es muy higiénico no a ver si encontramos uno por aquí y vemos a ver también le tenemos que ganar al chico bestia no no me acuerdo qué teníamos que hacer con chico bestia bueno no importa a ver tenemos misiones 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 entrega la tarjeta de motivación a raven raven está por aquí justamente yo no sé qué estoy haciendo qué es por acá a ver raven raven tranquila ya voy chiquita yo te quiero te voy a dar motivación te voy a dar de motivaciones a ver por aquí tiene que haber un perro caliente bueno ya es de noche se nos acaba de hacer de noche y esto es lo único que no me gusta del juego que pase el tiempo y que se vamos a raven a ver raven ya estás más tranquilita y se robin a luchar otra vez se un momento raven mira esto todos están preocupados por ti mira cuántos amigos firmaron esta tarjeta no quieren perderte a manos de las batallas de figuras se vaya todas estas personas se preocuparon por mí esta locura de las figuras la colección me hizo perder la vista lo que es realmente de vista lo que es realmente importante que ya no se abrir gracias robin has sido un amigo de verdad y está feliz raven qué bonito ni lo menciones raven esto es lo que hacemos los titanes nos ayudamos y me preocupo por ti y se dan un beso oh sí bueno esto significa que no entrarás al torneo del campeonato no a o sea que eso es lo que le importaba no tenerla de rival robin tuviste este hermoso gesto para asegurarte de que no entrará al torneo no no cómo piensas eso aunque no vas a entrar no o sea que lo hizo simplemente para quitársela de encima bien voy a hacer como si sólo me hubieses dado la tarjeta sin decir nada más no hablemos más y ya está y bueno me acaba de dar algo entrega la tarjeta de motivación y me acaba de dar a raven del multiverso ya tengo título para este vídeo miren raven del multiverso de seis de cinco estrellas nivel 6 y está súper guapa está súper genial raven del multiverso a lo mejor la metemos en el equipo eh dice gracias creo completa todas las misiones de raven pues completamos todas las misiones de raven y vamos a ver a esta raven del multiverso que igual y se une a nuestro equipo a ver si viene también conseguí a esta jinx explorando me salió en un arbusto me salió jinx y también el hermano sangre también tengo al chico flash que lo conseguí en la venta relámpago que ya me acordé cómo se decía venta relámpago y ahorita tenemos raven del multiverso que lo que hace es la maldición golpe sombra el este tipo que viene aquí al lado de mi ventana hace ruido con la campanita es súper genial hay que darle un like hay que darle un like a makoto por aguantar esto dice a bailar a también baila ojo baila nuestra raven del multiverso y tiene 24 de vida 11 de poder 9 de evasión y 12 de suerte o sea que está está buena eh está bastante genial y aparte es nivel 6 la podríamos meter en vez de star flash no pero es que star flash me gusta mucho también baila y es súper genial star flash creo que me cae mejor bueno podríamos sacar a sedita o no sé bueno es que aquí tengo tantas cosas que quiero hacer ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios que les gustaría pues ver en mi equipo y pues ya está a ver si concordamos y si me gusta lo que me ponen en los comentarios así que bueno ponganme cosas bonitas en los comentarios y pues vamos a seguir adelante con esto que tengo que ir con el comisionado gordon tengo que hacer tantas cosas en esta vida tengo 3480 monedas hay también tengo planeado hacer otra cosa que me dijeron en los comentarios me dijeron makoto porque no haces un día un vídeo abriendo figuras que creo que lo podríamos hacer para el próximo vídeo esto de abrir figuras y pues para dónde tenía que ir ya se me está olvidando el comisionado estaba por aquí no el comisionado gordon a ver bueno pues por aquí tiene que estar aquí hay un waffle aquí hay un waffle son estos los que me piden en la misión a ver a ver waffle que ahora no lo no lo agarra eh cracks pues no sé por qué no lo agarra ahí está perfecto bueno aquí el teléfono me jugó una mala pasada y pues no me no me dejaba agarrar el waffle junta ocho waffles ya está y se o qué maravilla llena de jarabe o sea y cómo sirven esos waffles para construir un chip llenan mi barriga dice ahora que tengo el combustible de un desayuno equilibrado puedo hacer los toques finales a este chip definitivo solo falta un poco hermano te mandaré un mensaje cuando termine y viene en este tipo de la campanita una segunda vez viene por aquí otra vez por si no no había sido suficiente bueno a ver ya está necesitamos derrotar a santa claus que creo que hoy va a ser el día a ver vamos a meternos por aquí y pues tenemos que ir con el comisionado gordon que está aquí ya está y esto qué es nos encontramos un un bicho o killer croc ojo es killer croc dice tú eres la leyenda urbana que viva bajo jump city a cierto porque tenía una misión de de revisar las alcantarillas no y pues sale killer croc aquí y se fue se acaba de ir y vuelve aquí investiga las cloacas eso es lo que tenía bueno y me dan 250 solamente por esto encuentra a killer croc en las cloacas bueno pues tenemos que tal vez enfrentarnos a killer croc a ver comisionado el hombre de los perros calientes solo me dio este perro caliente a por fin me muero de hambre ya está era lo que quería correcto entonces ese caso importante el del joker que o se mira chico no estoy buscando al joker sino a su secuaz a su secuaz sorpresa y se no se refiere a la escurridiza la diabólica la sorprendentemente atractiva harley queen harley queen bueno bueno no sabía que salía aquí harley queen miren vamos a encontrar a harley queen puedes apostar tus calcitas chico sus calcitas no sé qué son las calcitas he estado buscando esa payasa por todos lados le dice payasa hay un tipo que se hace llamar car coleccionista sabes dónde podemos encontrar a harley ya no sabe dónde podemos encontrar a harley y pues tengo que tengo que ir con él no con carl el coleccionista habla con el tal carl bueno pues me suena carl que es uno que estaba por aquí no me suena que estaba aquí al lado de la tienda de la tienda bizarro bueno a ver dónde teníamos que ir teníamos que ir a un sitio ahorita ya me estoy perdiendo gente bueno a ver creo que tenía que ir a un sitio es que cuando tienes tantas cosas en la cabeza se me van algunas tengo que hablar con starfire a derrotar a santa claus sí 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 eso es lo que quiero hacer aquí está la tienda bizarro bueno es que lo tenemos ya hecho todo y dónde está el niño este el carl estaba aquí no yo recuerdo que estaba aquí carl ahora dónde estará me acuerdo que estaba aquí en el parque o aquí al ladito de la tienda bueno y aquí tenemos este tipo el pegajoso joe que ahora es una tienda y ahora podemos comprar aquí con él algunas cosas que creo que esto no se los mostré en el vídeo anterior pero varios me lo dijeron en los comentarios y pues miren aquí tiene varias cosas interesantes este gordito este este viejito tiene al chico bestiagato al ojo a billy numeroso tiene habilidades ninja que es esto duplica tus probabilidades de evadir pero baja tu vida un 50 por ciento y aquí está sticky joe el viejito este y pues también tiene a blackfire tiene a sedita esta del de la vieja escuela y tiene a yo a ver yo el pegajoso del multiverso y cuesta 1750 tal vez deba comprármelo pero no sé creo que estas monedas como le estaba diciendo las voy a utilizar más que nada en este en comprar figuras aleatorias porque me dijeron en los comentarios alguien me dijo macoto hace un vídeo abriendo figuras misteriosas que te puede tocar lo mejor del mundo y tal vez si tal vez nos toque algo súper genial para incluirlo en nuestro equipo sacamos a sedita y creo que ya tendríamos el equipo completo nuestros seis mini titanes a ver teníamos que encontrar al car el coleccionista y no lo encuentro pero me encuentro un speedy un veloz bueno que está súper veloz ya está tenemos esta cosa y que otra misión tenía que hacer que se me va a la onda a ir por santa claus ir por santa claus pero creo que puedo ir más rápido si me voy por las cloacas y a lo mejor me encuentro a killer croc a ver venga dónde están las cloacas que yo me acuerdo que aquí hay una cloaca y para ir por santa claus está en la zona de acá no aquí más o menos ahí está y pues dice se fue tal vez si salgo por otra alcantarilla a killer croc o sea que no 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 lo encontramos bueno no importa no encontramos a killer croc pero vamos a encontrar a santa claus que también es importante santa claus estaba aquí no aquí está santa claus no no te me escondas crack me dice rápido figura gratis bueno ya me la perdí a ver venga vamos a pelear con santa claus que dice y ahora sí lo vamos a destrozar porque la otra vez me dijeron en los comentarios macoto ya te puedes volver a enfrentar a santa claus ahora sí lo vas a derrotar y tal vez sí yo yo espero que sí pero si ganas recibiré algo algo genial una figura de santa claus creo a ver o por lo menos eso espero porque está chetadísimo santa claus vamos a poner a nuestro equipo alfa a nuestro equipo chetadísimo y pues creo que con esto tenemos ya está vamos allá con robin del multiverso raven maravilla y nuestro escarabajo azul estoy súper feliz este juego es como no sé cómo me recuerda pokemon atrápalos a todos estamos coleccionando los mini titanes y pues eso me hace súper feliz miren nuestro robin baila baila de alegría a ver nos va a hacer algo me acaba de pegar con 14 pero este viejo que le que se siente a ver pues yo voy a pegar yo con 41 crack te pego con 41 a ver si te gusta 41 ahí tiene es que ahora se los dije ahora no nos iba a durar ni para el arranque a ver qué más va a hacer otros ojos láser otros 14 que me quita eso no me gustó a ver tranquilo 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 que te pego con 31 31 que te voy a pegar 31 que le ganamos ahora si santa claus vieron es que santa claus antes antes molaba antes era poderoso santa claus no me acuerdo que nos ganó con su figura de santa claus a todo nuestro equipo cuando eran nuestro equipo nivel 4 5 6 o algo así y pues ahora que somos 18 19 y 10 pues no pudo hacernos ni cosquillas ganamos 200 monedas y más aparte me va a dar un regalote a ver porque santa claus es súper generoso siempre nos trae regalos y pues vamos a darle más salud a nuestro robin del multiverso ya está robin del multiverso está chetadísimo raven maravilla igual está súper chetadísima y vamos a darle más salud también porque estoy viendo que están bajos en salud ahí está el blue beetle el escarabajo azul necesita poder y también salud así que vamos a darle salud hoy nuestro equipo está muy saludable ya está más o menos creo que alguien me dijo en los comentarios que le suba su poder a las figuras a nivel 15 y pues después le dé lo demás en salud y en suerte para que sea súper genial nuestro equipo y creo que es lo que voy a hacer creo que me suena a un consejo bueno y pues ya está no sé qué tan largo esté quedando este vídeo pero todavía nos hace falta encontrar a a quién a killer croc o algo así a ver a eso llamo yo espíritu navideño aquí tienes niño y me va a dar algo ahí está santa claus que nos da su figura nos da un regalote 400 monedas está súper bien y también nos da obviamente la figura de santa claus de 5 estrellas con razón estaba tan chetado es de 5 estrellas el santa claus y hoy no paramos hoy hicimos de todo hoy conseguimos un montón de cosas nuevas creo yo y avanzamos pues en las historias no a ver nos hace falta lo del código que tengo que ir pues allá arriba de la ciudad a poner el código derrota niño molesto empeña 5 figuras de chico bestia eso sí lo podemos hacer hablar con starfire también y por aquí creo que podemos comprar figuras tecnológicas no me suena aquí a ver dime que aquí hay figuras tecnológicas porque igual y hago otra misión antes de irnos a ver ahí está sí aquí hay figuras tecnológicas vamos a comprar un doctor luz que luego sacrifique pues por algo mejor y el ojo el ojo está muy caro el ojo está carísimo aquí tenemos a guismo del multiverso que ya lo tenemos a ver compro otro doctor luz y ya está que era lo que me hacía falta y pues aquí venden a santa claus bueno pero que timo que timo yo creí que esto era exclusivo creí que era exclusiva la figura de santa claus y pues aquí ya lo tenemos a ver que tiene santa claus que estaba chetadísimo ojos láser la cura 5 de cura para el equipo y tenemos obsequios 13 de daño en equipo bueno pues no se ve tan chetado no sé ni cómo me ganó bueno será porque estábamos débiles y pues por aquí que más tenemos nada nada que me interese a ver venga vamos a comprar estos doctores luz para la misión ahí está y este otro doctor luz también para la misión y creo que ya está completada la misión no yo diría a ver listo salimos de aquí y pues vamos a una cloaca a encontrar a killer croc cracks killer croc cracks bueno está está complicado decir killer croc cracks killer croc cracks bueno es un es un trabalengua es un trabalengua es como el de no te rayes jerry killer croc cracks killer crocs a ver venga ya ya compré las de estas cosas y pues nos dan 600 monedas creo que me salió más caro eh y me da el chip de hacker comienza la batalla llamando a un amigo robot que ataca a tu oponente tengo el chip del hacker soy todo un hacker encuentra cinco perros calientes también tengo que empeñar cinco figuras de chico bestia que creo que ya lo puedo hacer tengo más monedas que nunca 5400 y pico y pues soy muy feliz a ver venga ya lo último que quería hacer meterme aquí a la cloaca y salimos pues por acá para ir a la otra tienda y listo aquí nos encontramos con killer croc que dice ya no puedes escapar croc no me asustas perfecto a pelear algo así me imagino que hablará killer croc y pues ya está a ver oh dice con nuestras figuras bueno ya se estaba espantando robin eh robin se estaba espantando de que tenía que pelear con killer croc dice oh sí seguro pero si es con figuras sí pero pelear en persona no porque estaba mamadísimo el killer croc o sea lo destroza robin de de un zarpazo y este killer croc está en nivel 14 lo bueno es que nosotros estamos en nivel 19 18 y 10 igual y tengo que poner a sedita no de hecho sedita es débil contra killer croc aquí me nos ponen las estas cosas aquí atrás que son eficaces contra otros bueno no importa ya a pelear que es lo que más nos interesa en este juego o por lo menos a mí me encanta este juego por las peleitas estas y pues por ir coleccionando los titanes me siento súper genial aquí con mis titanes mis titanesitos del señor y bueno a ver ahora este tipo seguramente esté igual de chetado que santa claus no a ver me va a lanzar una bola de moco una bola de de baba me acaba de hacer algo me bajó la barra me bajó la barra de esta bueno pues yo también te bajo la barra crack ahí te va mi súper golpe 47 bueno killer creo que no nos va a durar ni para el arranque voy a cambiar por raven porque nuestro robin está chetadísimo eh y a ver ahora raven quiere salir a jugar miren nos lanza su bola de moco y nos baja nuestra barra y más aparte le pegan todo nuestro equipo o sea está chetado el killer croc no killer croc que hay que tenerle respeto bueno ya está le acabamos de ganar a killer croc tampoco fue tan difícil y pues todas nuestras figuras ganan un poquito de experiencia incluso star flash acaba de subir a nivel 3 lo cual está súper genial y bueno inclusive estoy pensando en fuera de cámara subirla un poco más de nivel o subir mis figuras un poco más de nivel no lo sé yo creo que no yo creo que mejor lo hacemos todo dentro de cámara o no sé un poquito sí porque está a nivel 3 a ver ya tengo su otra técnica que la aprenda a nivel 3 que dice 8 de daño muchos golpes super carrera de star flash bueno pues está genial y es lo que aprendió no me nada para elegir para para que suban sus estadísticas su salud su fuerza nada bueno no está mal aprendió a nivel 3 la súper carrera y nosotros somos súper cracks y bueno gente yo creo que por aquí vamos a ir dejando este vídeo como les estaba diciendo yo creo que en el próximo vídeo lo que voy a hacer va a ser este comprar un montón de figuras aleatorias abrirlas y ver si nos toca algo súper genial déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver eso y pues nos llevamos 500 monedas de dinero y también nos llevamos la figura de killer croc es que hoy cuántas figuras de cinco estrellas nos llevamos creo que dos o tres o cuatro o diez y es nivel 6 killer croc bueno pues creo que ya tenemos a nuestro nuevo integrante del equipo killer croc o bueno me voy a esperar hasta abrir las figuras misteriosas a ver si nos toca algo más llamativo pero creo que killer croc es genial eh mírenlo está súper feliz está aquí sonriéndonos y bueno ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao